La preocupación ha llevado a las autoridades hasta este extremo. Honduras, a través de sus Fuerzas Armadas, anunció una mayor vigilancia en las fronteras para evitar el ingreso de peligrosos pandilleros salvadoreños. Estamos tomando todas las medidas y tenemos que tener confianza en nuestras autoridades y no va a pasar nada. Los últimos crímenes violentos en Honduras se atribuyen a agrupaciones de pandilleros, por lo que esta situación es algo que preocupa. Suficiente tenemos con los antisociales que hay en el país, expresa este líder religioso. Tiene que tomar mano fuerte en cuanto al control de todos los que entren, principalmente por puntos ciegos con El Salvador. Las autoridades policiales aseguran que si las pandillas salvadoreñas pretenden ingresar al país, las van a contrarrestar con la fuerza de tarea Maya Chortí. Han realizado en las últimas horas capturas importantes, incautación de armas de grueso calibre y están intensificando los operativos y los controles en aquellos puestos fronterizos. Esta determinación lleva el visto bueno del presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que según ha dicho en las últimas horas, hará todo lo posible para evitar que extranjeros le quiten la paz y la tranquilidad a los hondureños. Con imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Edith Copland.